Hola a todos, mi nombre es Daniel Torres y yo soy Ara Valdés, somos trainers para LG Electronics y hoy queremos presentarte una innovadora tecnología presente en todas nuestras lavadoras premium. Su nombre, LG Inverted Direct Drive. A ver Dani, explícanos un poco qué es la tecnología de LG Inverted Direct Drive. Claro que sí Ara, con todo gusto. Esta es una tecnología aplicada al motor, el corazón de nuestra lavadora. Esta tecnología evita por completo los componentes móviles excesivos, como bandas, oleas y escobillas. ¿Cuál es el beneficio? Disfrutamos de un lavado más completo, más silencioso y evitamos por completo las molestas vibraciones. Definitivamente tenemos que tener cualquiera de estos electrodomésticos en nuestro hogar. Pero eso no es todo, aún hay más beneficios. ¿Qué más nos puedes contar Ara? Muchísimos son los beneficios que tiene nuestra nueva tecnología Inverted Direct Drive. No solamente vamos a ahorrar energía, sino también recursos como lo son el agua y el detergente. Adicional a ello, vamos a tener un máximo cuidado de las prendas. Algo excepcional, ¿sí o no Dani? Sin lugar a dudas, increíble. Ahora, Ara y yo queremos mostrarles algo. Les presentamos el motor Inverted Direct Drive, el corazón de nuestras lavadoras. Y como pueden apreciar, no tiene esa gran cantidad de componentes móviles. Cuéntanos Ara, ¿cuáles son los beneficios de esto? Muchísimos son los beneficios de este motor. Tenemos una durabilidad certificada de vida útil de 20 años. Y además, nos respalda una garantía de 10 años en nuestro motor. Sin duda alguna, un equipo diseñado para durar y durar. Ahora bien, la tecnología Inverted Direct Drive de LG también nos brinda una gran flexibilidad y adaptabilidad. Prueba de ello es la tecnología Six Motion. Ara, indícanos por favor, ¿cuáles son los beneficios de esta tecnología exclusiva de LG? Sí, por supuesto. Six Motion son seis movimientos que se adaptan y van a mejorar el lavado óptimamente. Esto va a depender del tipo de ropa que coloquemos dentro de nuestra lavadora. Es decir, que si colocamos una prenda que sea muy pesada, el movimiento va a ser mucho más fuerte. Y si nosotros colocamos unas prendas más livianas, el movimiento va a ser más suave. Lo importante de esto es que siempre vamos a tener un cuidado de nuestras prendas excepcionales. Bien, veamos qué tan atentos estuviste a la información que te suministramos a lo largo de nuestro video. Toca en la pantalla cuál es la respuesta que crees correcta a la siguiente pregunta. ¿Cuántos años de vida útil tienen nuestros motores Inverted Direct Drive? Bien, correcto. Veinte años certificados. Los motores LG Inverted Direct Drive son altamente eficientes porque evitan componentes como... Correcto. Has prestado atención. Se evitan componentes como banda, olea y escobillas. Ahora, hemos llegado al final de este video. ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia? Que nuestras lavadoras con tecnología Inverted Direct Drive es la mejor inversión para tu hogar. Son duraderas, ahorran energía y cuidan tus prendas. No dudes en tenerlas en casa. Ahora sí, me despido hasta la próxima, Dani. Chao. Chao. Chao.